Para que tuvieran la información y no los agarraran en curva los medios de comunicación, el otro tema que quería plantear es el hecho de que pudiéramos tomar un posicionamiento con respecto a lo que está pasando y creamos un acuerdo de la Comisión de Cultura y Cinematografía con relación a los hechos ocurridos en torno a la exposición Zapata después de Zapata y que se está exhibiendo en el Museo Palacio de Bellas Artes y que ha causado muchísima controversia. Cabe mencionar que nosotros no estamos poniendo en tela de juicio la calidad del cuadro, ni del pintor, ni mucho menos, sino el que se garantice el artículo cuarto de la Constitución que es el acceso a la cultura y a todas las expresiones culturales independientemente si nos gusta el cuadro, si estamos de acuerdo o no, no deja de ser, el arte es así. Entonces, cada quien tiene su interpretación y es evidente que tenemos que tomar una postura porque nos han estado cuestionando. Entonces, yo lo hice a título personal, ya lo hice yo como diputado federal, sin embargo, dejo a su consideración y me gustaría solicitarle al secretario de la lectura al posicionamiento y que ustedes me digan si están a favor para que lo podamos presentar y mandar a los medios de comunicación. Gracias, Presidente.